¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Alpha 19 Alpha Estable y como dijimos íbamos a arrancar ya directamente en la misión, la que tomamos al finalizar el capítulo anterior, la iglesia. Sabemos que hay una linda biblioteca en el subsuelo, esperemos que tenga recetitas para nosotros y bueno me estuve desmontando unos cuantos vehículos, va de maravilla este aparatito que fabriqué, que no quería hacer este, quería hacer el otro martillo, la pistola de clavos, que por cierto pistola de clavos, pistola de clavos, acá está payaso, nada que ver una cosa con otra. Bueno me falta la receta obviamente, pero bueno desmonta muy rápido esto, da muchos materiales. Por cierto disculpen que el capítulo 18 me faltó ponerle la intro y está cortada, cortado el video, no sé si creo son dos minutos, pero disculpen entre el apuro, el poco tiempo que tengo y la garganta en ese momento que estaba más para un lado que para el otro, se me pasó. Bueno, se me pasó así que mil disculpas por ese error y nada, vamos aquí, dejamos todas estas mierditas por acá, tomaremos la misión. Y ahí vamos, esto no podemos hacer nada, como siempre, hacer la primera vez me voy a llevar todo, todo lo que pueda y lo que no pueda también, esto aquí, vamos a pasar aquí. Feral, sí, ya tengo uno ahí que viene a dos mil por hora me parece, sí, sí, mira cómo corre, mira cómo corre ese puntito rojo, mira cómo corre, ya está acá ahora, ¿viste? Viste, 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 yo sabía, pero no me voy a complicar contigo, chiquita, ¿eh? Cero complicaciones, vamos a recargar, payaso, a tu casita, dame munición, muy bien, vamos a cerrar esta portita aquí, porque van a venir a jodernos, bueno, aquí ya está, vacío, vacío, eso que les dije al principio, espero que tenga, qué boludo, tendría que haber entrado, revisado la librería, activar la misión, bueno, todo vacío va a estar, una, por fin, una, y ya la tenemos, dos, y ya la tenemos, vacío, una, una sola, bueno, esta no la tenemos, nadie lo verá venir, los arcos causan, no me interesa, no voy a arco y flecha, mira, eso ya estaba por ahí, aquí no tenemos nada, acá, aquí, eh, papel, gracias, eh, por aquí, mierdas, no me interesan esas, por aquí, y, bueno, esta es la que acumula, esta es la que acumula, los perdigones, no, no, esta lo que hace los, en diagonal, expande, en forma horizontal, no diagonal, forma horizontal, venga, igual no la uso esa, no utilizo ese, epa, estantería, me decía por aquí, intacto, bien, chacal, tuviste, eh, bueno, una mierda, sinceramente, una mierda, esto acá va a estar infestadísimo de ferales, a ver cómo salen, alguno, loquito, o alguna loquita, quién viene, acá ya tenemos uno, no, ferales, ya saben que los torpazos de los ferales duelen y mucho, pero mira que no tengo ya, o sea que el primero le pegué, de suerte, como verán, cero complicaciones, eh, donde se ponen medio jodidos, pum, plomo, 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 hablando de plomo, necesito un taladro, así ya salimos a buscar carbón, salgo a buscar nitrato y vamos a tener municiones a patadas, pero bueno, dependemos del taladrito, dependemos del taladrito, el día 18 vamos a, voy a hacer una recorrida por todos los traders, los voy a encontrar porque no los tengo marcados y ya luego veremos si tienen para vendernos o no, pero va a ser necesario, eh, vamos por aquí, cuidado que estos cabrones, bueno, y aparte del taladro, la receta de la gasolina, porque si no tenemos gasolina, eso de ir desmontando vehículos, muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero, a ver aquí, alguno que se ponga tonto, toma para ti, toma para ti, toma, me encanta, me encanta, me encanta, por aquí, bien de salud, sí, a ver quién se pone loco, tomo para ti, tomo para ti, tomo para ti, perfecto, perfecto por aquí, perfecto por aquí, el papelito, bien, venimos bien, bastante decepcionante, la, la biblioteca, eh, 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 cálmate, no te pongas loca, eh, no te pongas loca, que te doy, plomo, eh, murió, ¿no? sí, y este, me pegaste gratis vos, mira la cabrona, no se había muerto, hija de su madre, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para, 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 cerrado, como, que volví, ah, no, no soy más pelotudo, porque no practico, es el mismo lugar donde entramos, ah, no, 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 ah, me parecía, soy tonto, pero, pero, tampoco, eh, 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 no serás, ah, si, es feral, yo, hidratado, bien, gracias, chúfate uno, lo quité hasta, se suicidó sola, hey, cálmate, 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 no que se cayó, gratis, toma, quien más, a este lo vamos a bajar ahí, ahí está, y aquel también, junto a la bobera, una vasectomía la hacemos, toma, si no se murió de los disparos, se muere del porrazo, vamos a poner aquí, ¿esto es madera? no, no es madera, feral, si, bueno, feral va a haber alguno, seguro, madre, que te cayó, míralo, vení, veníme recto, veníme recto, nos ponemos a charlar un ratito, tu madre, ¿dónde está el spider? vos, y mira vos, el piñón que me metió, dijimos cero complicaciones, chacal, cero, gordi, a la mierda, a la mierda, no, uno, dos, mira, saltaba que me pegaron, con el fuego, a la mierda, a la mierda... en su casa, en su casa, vengan chicos, vengan por aquí, vamos, dejen de caerse al pedo, Me mira a mí y le pega al otro lado Mordil Quietito, quietito ahí A ver Qué paliza Gratis me llevé Bueno Beber cerveza ya no te nubla la visión Y el efecto del alcohol dura el doble Esto es bueno, si ya me habían dicho Que el buffo que daba la cerveza Era bueno Ni me quiero imaginar esto O sea que no nos nubla La visión Perfecto Perfecto Dame esto que es carnecita podrida Para el huerto Carnecita podrida Despejar zonas Aquí parece que no hay nadie A ver si esto no lo llevo A ver cuánto tarda En desmontar esto Yo pensé que daba más Mechanical parts Aquí está fuerte Qué más Bueno necesitamos recetas Nos falta el crucible Para poder empezar a sacar acero Qué más Bueno La pistola de clavos Taladro Motosierra Etcétera Etcétera A ver si hay suerte Maravilloso Maravilloso Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Vamos a empezar Aquí Bueno esto A ver si cuánto tarda En desarmarlo Nada Es un poquito más de latón Es una mierda también El latón que me da Pero bueno Esto daba latón No Ah sí Me dio latón Mira, mira, mira Mira, mira Venga El latón Ustedes dirán Para qué carajo Es para hacer los cartuchos De las De las balas Aparte Esto lo rompemos rápido Mira tú Los candelabros Aquellos grandes Esto nada Esto no me lo Ya sé que me estoy Llevando Mucha mierda Y eso que estoy Grabando Imagínense yo En modo Que no estoy Grabando Me llevo O sea Todo Llevo todo Que quieran o no Después Sobre el final Se nota la diferencia En llevarse Todas las cosas Y no llevarse Todas las cosas Hablando De llevar Vamos a tirar Esto lo comemos Esto Ni me gasto Velas ¿Se venden las velas? Eh, mira Se venden Pluma Desaparece Eh Ni trato Te voy a dejar Por ahora Bien Sigamos Sigamos Hacia arriba Acá Habíamos estado Hay que romper aquí Los zombies Que están quedando No son zombies Sino que son Los buitres Eh Que nos están Esperando ahí Arriba Tan amablemente Eh Madera Llevo ¿No? Sí Porque voy a precisar Hacer Unas estructuras Esto Esto Vamos En sigilo Pajarraquitos Van a estar Ahí están Esperando Miralo Miralo Ahí está Pedrito Toma Nada, eh Nunca pegarle Yo Pedrito Y Juancito Mira Juancito A tu puta casa Juancito Deme en sus mierdas Perfecto Eh Completamos la misión Pero no Esperen Sí, sí Completamos la misión Pero el loot principal Está por aquí arriba Está por aquí arriba Está por aquí Nosotros Vamos a hacer Lo siguiente Esto por aquí Ahí Ahí Y ahí No quiero caerme Arriba Bueno Esto está Bloque Tengo Lockpick Lockpick No tengo Bueno Me pongo a abrirlo Y ya Revisamos todas las cajas juntas A ver Qué tenemos A ver Qué tenemos Vamos a abrir Todas las cajitas Así ya Revisamos Todo Todo Completito Comenzamos de aquí Bueno Por ahora Nada nuevo Pistolita Bueno Esto se vende A ver Por aquí Esto sí que es mierda pura A ver Mierda pura Mierda pura Este Ah por cierto El mazo robótico No recuerdo Que un fue Que me comentó Que lo utiliza Para la En la pasarela Donde van pasando Los zombies Para que golpee Los zombies Estaría bueno Ponerlo ahí Por lo menos Que le dé un Golpecito Un correctivo Ahí a la pasada Esto lo scrapeamos Venga Esto Primero vamos a alimentarlo Que estoy en la mierda Esto 47 Estaba pensando Estaba pensando En guardarlo Bueno esto se vendía Crucen los dedos Crucen los dedos Coraza de hierro Es mejor lo que tenemos Mucha mierdita Bueno Lo que voy a hacer Yo Bueno primero Nos sacamos Esto de encima Que más puedo tirar Por aquí Bueno esto lo tiramos Hierro lo tiramos Que más Dinerito Plumas Las tiramos Dos lugares más Tengo que hacer Dos lugares más Dos lugares más Carne pudrida Te fuiste Y esto lo trofeo Listo Señores Vamos a entregar La misión A ver No pero no te caigas Chacal Porque si te caes Te reventas Gracias por bajarte Bueno A entregar la misión Y esperar Que sigan Las recompensas Jugosas Jugosas Mejor dicho Como nos dieron En el capítulo anterior Bueno Recompensa Que será Que será Que será Una Magnum Botiquines Magnum Te vendes bien Botiquines No los uso Así que Venga por aquí Algún trabajito Elimina zombies Elimina zombies Dos kilómetros Creo que es mucho A ver Busca y limpia ¿Qué me está dando aquí? Esto es Opa Un Shadgun Messiah Me parece Decía Una tienda de armas A ver Que hay en esta tienda de armas A ver Que hay No está muy lejos Bueno Hago el corte Por si hay vehículos En el medio Los voy a ir desmontando Así que Nos vemos ahí Bueno Llegando a la tienda de armas A ver Que es esto Si si Efectivamente Shadgun Messiah Prefab nueva Yo la verdad Que no la conozco Vamos a desmontar esto Unos cuantos vehículos He desmontado Bueno La Magnum Al final No la vendí Un motor Una batería Que no es Wow La gran cosa Por cierto Vamos a tener que Estacionar Mucho más allí Quieta motito A ver Este bicharraco Muere Bien Activamos la misión Vamos a estar Jodidos Con el tiempo La TASAP No la conozco Esto Se puede llegar A romper Aquí no hay nada Vamos a limpiar Luego saqueo Como no la conozco Calma Calma Chiquita Calma 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 Tomar recibimiento Esa cajita fuerte Ahí Esta cajita fuerte A ver Que más tenemos Dos cajitas fuertes Esto aquí Bueno Hay cositas Para llevarnos Saben que voy a hacer Limpiamos todo Encontramos los suministros Si hago tiempo Entregamos la misión Al trader Y luego Míralo 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 Venimos a limpiar La prefa Que me da igual Después que sea de noche O no Esto se cierra Bien Este señor Está calmadito De hecho Parece que no hay nadie Por ahora Campo de tiro Que buena prefa Uy hasta allá Es esto Esta loquita viene A dos mil kilómetros por hora Toma Toma Bueno Esto ya se está poniendo Heavy Chiquita Toma pa ti Toma pa ti Toma Otro menos Otro menos De comida Venimos bien Alguien más Que susto Me dio el maniquí Dice Nada más Nada más Bueno después revisaremos Mucha munición Hay por ahí El tesorito Está ahí arriba Esto está cerrado Podemos saltar Es enorme Esta prefa Me gusta Hola chicas Cuidado eh Que estoy escuchando A la mierda Empecemos a hablar en serio Eh 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 A la mierda Que está complicado Esto eh Chuchu 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 Toma pa ti Vamos a organizarnos Vamos a organizarnos Hijo de su madre Mira todo lo que salió Acá dentro No te encierres Chacal Porque no salís más Ahí A ver este Pone La puta madre Que burrada Pero me gusta eh Me gusta Mierda Vamos para ti A tu puta madre los ojitos rojos le vi nada más a la mierda repárame el mazo porque jodido para lo que para loca para loca otra más bueno, paren de salir hijos de dios mira como viene la loca, mira como viene la loca bueno 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 me cago en su madre, escuchaba alguno pero ya que me están poniendo no tibio morado me están dejando, agarrotazo y por allá venían troceranos muere 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 que te mueras mierda allá atrás venían corriendo este loquito me parece que es este es alteradísimo no sabía que eras loquito vos no sabía que eras loquito vos bien, 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 bien bueno me dice despejar zonas quedan enemigos todavía quedan enemigos vamos a seguir revisando vamos a meterse en todos los lugares nada por aquí no hay nada la estamina sigue siendo un problema vamos a tener que ir por el otro lado no, ya las zonas están despejadas pelotudo tengo que ir a por el loot tengo que ir por el loot eh, ¿y cómo carajo subo aquí? aquí aquí lo tenemos ¿me alcanza para ir al trader? sí bueno hago lo siguiente gente dejamos marcado esto vamos al trader entregamos la misión y volvemos a limpiarla íntegra qué buena que estuvo esta prefab hasta el momento la mejor la mejor qué bueno que estuvo eso y ahora por dónde carajo salía no tengo ni idea no, acá no ya estoy re perdido por allí por allí tenemos que ir uy, la estamina esta dale que me cierra el trader dale que me cierra el trader y acá ahora eh, tengo madera no, ahora hacerla fácil si no, acá voy a estar hasta pasado mañana para intentar salir ahora sí muy buena esta prefab y ahora vamos a venir a llevarnos todo no voy a dejar nada eso sí el saqueo lo voy a hacer en velocidad rápida quédense tranquilos no vamos a ir cosita por cosita lo vamos a acelerar cosa que se haga más llevadero el saqueo bueno 600 metros 500 metros vamos bien estas fábricas no vale la hora de poder empezar a saquear estas fábricas miren la cantidad de vehículos que tenemos pero bueno falta 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 de a poquito si esta de tier 4 estaba así de llena imagínense la de tier 5 pero bueno ya para las de tier 5 creería que vamos a tener el mazo de acero la escopeta la vamos a tener ahí con abundante munición pero bueno a ver a ver a ver a ver querido rec dame 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 un taladrito y dejamos por ahí y ya vamos a tomar otra misión para el próximo capítulo ya arrancarla a la misión sin tener que esperar a que este señor bueno casco de acero venga de una algún otro trabajito a ver elimina zombies que prefabes casa moderna bueno si es casa moderna mientras que no sea la planta perfectora de agua no hay problema eh chicos a ver les voy a poner este pedazo de casquito de nivel 6 vestirnos modificar colocamos esto perfecto nos vestimos esto lo escrapeo no tengo ganas de repararlo por aquí nos vamos a alimentar y nada como siempre aceleramos saqueamos toda esa prefab y nos vemos sobre el final del saqueo para ver que es lo que obtuvimos que es lo que I know she got the good vibes when seasons change But they're the same Even if I lost all my money The zero runs deep, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Cause you got me honing Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Cause you got me honing And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Even if I lost all my money The zero runs deep, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Play me like a bass guitar And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Cause you got me honing, honing Even if my jokes aren't funny My tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Cause you got me honing, honing Cause you got me honing, honing Even if I lost all my money And I don't need to speak a single word And I don't need to speak a single word Cause you got me honing, honing Even if my jokes aren't funny I'm tongue tied up, honey And I don't need to speak a single word Bueno, a ver cómo terminemos el capítulo Bueno, esto lo puedo tirar Voy a tocar más de 5 lugares Bueno, el hierro también lo puedo dejar Este dinerito también lo puedo dejar Esta recetita que dice para Camisas de franelas, sudaderas y gorros Bueno Dos lugares más Esto se vende por 70 Lo scrapeamos Esto que me dé fibra militar Listo Señores, dejamos el capítulo por aquí La verdad que muy buena esta prefab Quiero más prefab como estas Esperemos que las próximas misiones Bueno, no creo que vayan a ser así Pero ojalá que sean así de jodidas Que vengan muchos zombies Y yo por mi parte los espero el próximo capítulo Que vamos a hacer esta misión que tenemos ahí Y vamos a hacer una recorrida por los vendedores A ver si de una vez por todas Podemos obtener el taladro Y la receta de la gasolina Gente, los espero el próximo Espero que se hayan divertido Cuídense Y pásenla bien Jaj妳yó Jajua